Vamos a información porque el presidente está en Baja California, está en Tijuana y allá dejó claro que hay total apoyo del gobierno federal a la gobernadora de ese estado de Baja California. La conferencia empezó a las 9 de la mañana porque hay dos horas menos allá en Tijuana. Estas son imágenes en vivo, está hablando el general secretario de la Defensa Nacional y esto es lo que dijo el presidente del apoyo a la gobernadora Marina del Pilar, Avila Olmera. Que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre. Ahora que se presentaron estos hechos lamentables en Baja California, de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Y cuando se necesite aquí vamos a estar. Ahí está, esto lo dice el presidente luego de las muy duras críticas que hizo el ex gobernador de Baja California a la propia gobernadora Jaime Bonilla, el ex gobernador, diciendo que lo que ocurrió en Baja California fue porque se rompieron pactos con la delincuencia, con el narcotráfico, sin aportar una sola prueba. Y el presidente sale ahora y le da su respaldo. De Baja California vamos a Colima porque esta madrugada, la madrugada de hoy viernes, jueves en la noche, madrugada de viernes, estalló la violencia. Estalló la violencia luego de la captura de un jefe del narcotráfico de Colima que ocurrió aquí en la Ciudad de México, un sujeto de nombre José Bernabé, y que es el apodado La Vaca y que es el responsable de la violencia en Colima. A él, él se disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación el control del puerto de Manzanillo, ni más ni menos, el importantísimo puerto de Manzanillo. Y su captura en la Ciudad de México motivó que en Colima estallaran estos episodios que ya hemos visto en Baja California, en Ciudad Juárez, en Guanajuato, en Jalisco, de estos delincuentes que van, roban vehículos y los incendian, bloquean avenidas y demás. La gobernadora Indira Vizcaíno detalló que ya hay detenidos por la quema de vehículos y por los ataques a balazos allá en Colima. No dio detalles, se reunió con los integrantes de la Mesa de Coordinación de la Construcción de la Paz y Seguridad allá en Colima. Híjole, ven a meses. Ahí son, estas son algunas de las imágenes, sí, de lo ocurrido allá en Colima. Saludos esta mañana a Alejandro Ope, periodista, analista, experto en temas de seguridad, que está con nosotros. Alejandro, qué gusto, buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, buenos días, Paulina, buenos días a la auditoría. Pues se repitió lo de Baja California, lo de Jalisco, lo de Ciudad Juárez, en Colima, ahora. Así es, y esto ya se volvió una suerte de modo de operación, donde ante una detención, un decomiso, algún tipo de operativo de parte de la autoridad, pues hay una cadena de eventos de violencia indiscriminada que tienen varios propósitos. Uno, dificultar los movimientos de la propia autoridad. Dos, generar temor entre la población. Tres, deslegitimar a la autoridad como generadora de orden. Y cuatro, en algunos casos, buscar, digamos, revertir la acción de la autoridad, evitar que haya la detención, evitar que haya el operativo, etc. Y este parece ser uno de estos casos, donde se busca deslegitimar a la autoridad y, por otro lado, contener sus acciones. Porque es muy desprobable que la detención en la Ciudad de México haya estado acompañada de otras acciones en Colima. Yo me pregunto, Alejandro, ¿en qué momento este atrevimiento, de salgo, quemo, hago lo que quiero? Y así puede ser en todos lados. Mira, en Pauline, yo creo que este es uno de esos casos donde las prácticas eficaces se replican en otras geografías. Es decir, queda muy claro que hacer este tipo de actos indiscriminados, de violencia discriminada, son muy fáciles. Es muy sencillo de ejecutar y muy difícil de prevenir. Porque no puede haber un policía en cada esquina, no puede haber un policía en cada comercio. Entonces, en la medida que los blancos son medio aleatorios, son muy difíciles de prevenir. Entonces, es posible que se estén copiando unos a otros y que eso significa que muy probablemente veamos más de estos episodios en el futuro. Ahora, Alejandro, el presidente atribuye esto a propaganda, a propaganda de estos grupos de la delincuencia que desde la perspectiva del gobierno están en coordinación con algunos grupos adversarios políticos del actual gobierno para hacerlo quedar mal. ¿Tú coincides que son actos de propaganda y que tienen que ver además con un tema de ideología política? Sí a lo primero, no a lo segundo. Yo creo que sí, en efecto, tratan de mostrar capacidades y la capacidad de retar a las autoridades, tratan de demostrar que se pueden realizar este tipo de actos con un alto nivel de impunidad. De allí a que haya alguna suerte de conspiración que involucre a adversarios políticos del gobierno, yo creo que me dio un trecho enorme. Sí, de acuerdo, de acuerdo, Alejandro. Entonces, sí, sí es una... Una propaganda. Sí, demostrar fuerza y hacer ver mal, entre comillas, al gobierno desde los grupos criminales, pero no con... Porque decían eso también, ¿no?, que era una propaganda porque estaba debilitado el crimen organizado y entonces estaba demostrando que no está debilitado, ¿no?, y que puede con el gobierno. Sí, es la teoría de los delincuentes desesperados. Es casi como de manual de comunicación de crisis. Lo hemos escuchado eso prácticamente decenas de veces en los últimos 15 años. Cada vez que ocurre un hecho de alto impacto, ah, no, claro, es que son los criminales reaccionando ante los golpes severos que han recibido parte de la autoridad y es una muestra de debilidad. Yo tengo mis dudas sobre esa teoría. Yo creo que un grupo debilitado no reta frontalmente a la autoridad. Un grupo debilitado está suficientemente disuadido, o sea, hay efectos suficientemente potentes de la autoridad para que no salgan a quemar, a incendiar una población entera. De acuerdo. Yo creo que es, o sea, esta teoría de, es que los tenemos ya, están desesperados y por lo tanto están reaccionando así. No creo que sea la mejor manera de leerlo, ¿no? De acuerdo. Alejandro Ope, gracias siempre por tu tiempo para este programa. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, auditorio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.